Jaajajaja Jaajaja Sigamos con el exterminio de ratas Y la conquista del mundo aquí estamos Un poco jodidos eh hay que un enemigo al que tenemos que parar hay que venir por aquí acabar con los lunas Luna sangrienta a mi me sale siempre Pero no De una torcida, los cretinos amotinados De una torcida Vale, estamos mandando aquí Vale, la de hechiceras está aquí Haciendo fuerte Vale, vale, vale Venga, más turnito A ver cómo avanza esto No lo demos fácil Pero hay que exterminar a nuestros enemigos Hay que acabar con ellos Tenemos a los dientes invernales allá arriba Que pueden ser Hostia, los guerreros del caos Espero que no lleguen Vale, cuidado Que no nos ataquen Vale, vale, vale Todo bien, todo bien Mira, clan Gritus Estos son ratas Bien, bien, bien Bien, bien, buen exterminio No sé por qué está haciendo esto Vale, imagino que por subir Rápidamente Vale, vale A la hechicera Tú tenéis aquí unas picas Pero voy a mandarte Aquí arriba Por aquí se pueden sacar buenas cositas también ¿Llegas? ¿O no? No llega, no llega Vale Vale, este está corriendo hacia allí Luen, buen amigo Esto está creando una forma que me gusta Me encanta A tope A tope Vale Queda un nuevo Vamos a sacar aquí un paladino Algo, ¿no? Algo Algo tochete Tal vez cuerpo a cuerpo Mira, este es bueno Este anciano es bueno Vale, viene ya con caballo Eso me gusta Instrucción Y que ver buenas hostias Vale Tú me saluden Miramos por aquí Ojo Y el ejército Luna sangrienta que había aquí Se habrá ido Vale Este devoto Tiene que ir a cubrir aquí Venga, corre Este podrá hacerle frente Lo dudo Pero hay que Hay que espabilar Altísimo Vete, vete, vete Puedo meterlos aquí Esto mismo Meterlos aquí Que nos da defensa Se van curando Y si nos atacan Tenemos algo más de De protecciones Vale Este es que Este tendríamos que hacer Que avance Ah, míralo Está aquí Está aquí el ejército Vamos a por él Tenemos el antiguo ejército De Lwen Vale Sí, sí, sí Todo fácil Este ejército Vamos a comernos Vale Mira, su de nivel Esto me gusta Aquí Estos tanques Que son una puta pasada Pero Aquí unos proyectiles No les queda demasiado Para ya subir Este sí Este sí Este tiene Aun cositas Marí Amiga Tú también estás Llena Vale Ojo Vale Voy a ver Aquí los orcos Sí, me gusta Me gusta Venga Orcos de caballería Si no Corro un poquito más Y luego atacaremos Aquí Cuidado Aquí podemos subir algo Null Nada Me gusta A ver ¿Qué tiene? ¿Tiene algo especial? No, no tiene nada Es que jugando con Con el imperio Esto se Esta es la capital De la artillería Vale Luego en estas Este corre a pelear No sé por qué Va hacia aquí Tendría que mandarlo Hacia aquí Tú también te vas Hacia aquí Franchois No llegas De broma ¿Puedo sacar algo aquí? No, porque no tengo Lerélez Nada Otro turnito Fundimos el dinero Rápidamente Ganamos mucho Pero Fundimos mucho También Cuidado Las ratas Vale No nos atacan Faltan muchos enemigos A los que exterminar Vale Hay que acabar con este Vale Investigación Me gusta A ver ¿Qué más? He tirado por aquí Mira Ingresos Y capacidad de investigación Son ocho turnazos Pero Ojo por subir aquí Algo Los dinerete Vale Entra Me gusta Movemos ejércitos Es que este Mira Lo voy a mandar Hacia aquí Porque esto Ya va Este devoto Que espero que pueda Con ellos Tiene que hacer que corriera Pero Mira A ver Vale Me gusta Si, si Buen exterminio Hostia 9000 saqueados Entra en la caballería Si, si, si Saqueado Nueve Y ahora Voy a poder Ocuparlo Eso me gusta Se pierde un poco de Caballería Pero sin más Vale Vida Este vuelve a subir Nivel 31 Ya Ya no hay nada para Bueno, mira Voy a darle aquí Algo es algo Este no sube Maris sube Maris sube No sé ya Voy a darle aquí No La tecnología Para algo Pero no No va a subir Para nada Vale La de hechicera Me gusta Me gusta Me gusta Ya está a tope Vente aquí Ir a por Ir a por Estos hombres bestias Vale Muy buen Esto lo traemos Esto lo traemos Esto lo tenemos Esto lo tenemos Hecho A este me gusta Vale Muévete aquí Esperemos que no nos Ataquen Ojo Ya eres papila Vale Hacia aquí Vale Vale Entra aquí Y Consigue tropas Aquí Aquí Y aquí Iban A caballeros A caballeros Sago unos hipogrifos Unos Pegasos Esto es fuera Corazas Y da terror Amigos grandes Muy rápido Estos De Pegasos Real No No Pero Esto no No puede tenerlo No tiene Los votos Entonces Gastaría Mucho Joder Es que Esta también Está en lo más Bajo que hay Pues caber del reino A ver Como era Creo que los cabers del reino Hace falta Esto también Mantenimiento Reducido Bueno Voy a darle Un poco Mira un relecario De primeras Tenemos Picar Pues Arcos 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 Y luego un poco De Unos caballeros Más Pero Mira Mira Esto sube Esto me gusta Más defendidos Aquí Vale Sí Esto está bien Ya está Voy a hacer una pasada Aunque hago esto Cada foto Si no puedo subir Nada Mira Mira Como no puedo subir Nada Nada Esto A ver Cada ¿Dónde está? Vale 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 No voy a hacerle Defensa Subo a caballería Vale No puedo hacer nada más No Una pena Que estos Me hayan quitado Estos fuertes Estos De ahí no me lo he quitado En la cara Y estos dos También Una pena Una pena Que no se pueda cambiar Ciudades ¿No? Con Con los aliados Vale Mira Están llegando aquí Tropas aliadas Espero que ayuden Contra Los hombres bestias Estos que están Asediando A Verheim Ojo No hay una ruta ¿Por qué? No, no Esto sí que lo puedo Esto lo pego Es que Me parece terrible Que me diga que no Bueno Que mueran Un montón de unidades Pero sí Si lleva Cosas de De nivel 1 Yo también Prácticamente Pero Esta gran cantidad De arqueos Que hay aquí Toda la caballería Vale Todo aquí El relicario Lo dejamos aquí Y Esta caballería Está completamente loco Que me digan Que no Va a hacer Bandaña Y encima Atacan ellos Hombre No lo puedo A mí La caballería Está Orca Pero le mando A mi caballería Y ya está Caballeros del reino Que no puedo Encontrar Unos Guerreros Orcos Completamente Inverosimil Estos tienen Caballeros de choque Contra infantería Bueno, bueno Ahora lo veremos Ya empiezan a disparar Venga, la caballería Aquí Venga, venga Que no se estampen Que me han llegado A unos arqueros Vale, vale Pero están perdiendo Mucho Vale Huir Ya se les va El liderazgo Vosotros aquí Vosotros aquí Ojo, ojo A ver Mira Tiramos Esto aquí Que estos vayan a pelear Que estos vayan a pelear Que estos vayan a pelear Aquí Y estos Que cubran aquí Aquí Son magias Un buffo aquí Caballería Mira aquí detrás Vale Vale, está todo el mundo Peleando Mira, es mierda Estos han huido Uy, el caudillo este Tienes que cargar Que no se hagan Ya que magia Un poco Un poco Los míos Que haga Madre mía Como huyen ¿Cómo huyen, no? Esto Han salido todos corriendo Esto está siendo terrible Si la caballería Puede hacer algo El relicario Está Está muy fuera ¿Cómo polla Es pierdo Contra esto Venga, venga Hombre Que eso está Caballería potente Volver Volver a formar Aquí la línea Estos han penas Hace daño Tendremos que huir Sacerdotisa Mierda, ahora ya huye Es terrible ¿Qué ejercito es este? Volver a formar A ver si viene La profetisa Mira estos caballeros Cargando aquí Ni llegan Ni llegan Mira, bomba Yo creía que huirían antes Han huido todos Todo mal, eh Todo mal No sé por qué Mierda Se ha perdido esto Debería haber sido Súper fácil Terrible, eh Terrible Ya han muerto todos No sé No sé por qué Puede ser que Al ir En marcha larga Hayan ido Ya Cansados, ¿no? O muy cansados Exhaustos A la batalla Porque es que no No lo veo sentido Más unidades Mejores no Pero Más arquería Caballeros Potentes De alto nivel Mira, han muerto todos ¿No? Con un ejército de Orco básico Terrible Terrible Tenemos que mandar Ahí refuerzos Y exterminarlos Muerto en combate Una pena Mira El anciano asesino ¿Dónde está? Aquí está Voy a mandarlo aquí Vale Y es que no creo Que este ejército Vaya A poder ganar Son de campesinos Bueno, tienen un par De unidades buenas Pero A ver Caballeros del reino ¿Dónde están? No Aquí Bueno, contra enemigos Grandes Pero es que Me sigue mereciendo Terrible Que nos ganen Voy a hacer unos noveles Vale Espero que más o menos Esto sea decente Vale En la de hechicera Muévete un poco menos Y te pones En defensa Vale Sí, sí Por si nos atacan Que esto Esto tiene pinta De ser durillo Sí, sí, sí Hay mucho Uy, 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 uy Hostia Los Mostra de la artillería Esta es de la piedra Lo voy a regular ¿Eh? No sé si puedo sacar algo Esto no me gusta Este Falta uno aquí No 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 son nada buenos Vale La hechicera Te quedas aquí Luen Tú ya estás a tope A exterminar el mundo Me voy a llevar hasta aquí Vale Este de voto No llegas No Uy, esto puede haber sido malo ¿Eh? Vale Túcate aquí Recobrando fuerza A ver si puedo sacar algo A ver, algo Algo potente De esto ya tengo De esto ya tengo Tres buches ya hay Voy a sacar hombres de Esto 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 Sí, 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 sí Vale Otro de voto Mira, este se ha ido hacia allí Se ha alargado el ejército ese Uy, cuidado Ah, no Está aquí quieto Vale, vale Voy a moverlo hasta aquí Vale Lo pondré en defensa Como antes Y en la próxima Espero poder entrar Para acabar con estos Ya de una vez Aunque vemos Si le atacan No sé yo Si voy a aguantar Seis cat de ratas Es una barbaridad De ratas Vale Este está aquí Vale Vale, bien Vale Ya es tanto el ejército Otra ronda de esto De mirar a ver Si se puede subir algo Mira Aquí se puede subir algo Vale 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 Más dinero Esto más dinero No Nada Y aquí no puedo subir nada Porque no me gusta Nada de esto A ver A ver A ver Algo más por aquí Mira Castillo templo Si yo puedo hacer algo Caballería No se mueven Porque se hago caballería Aquí Defensa Defensa Vale A ver si ahora ya Por fin Se me unen estos ¿Por qué no? Me parece Inaudito Gran poder Pero va Va subiendo Vale Afinidad Mira 224 A ver si A 200 Si me viene Si A ver 200 Bienvenido a la Fuerza Retoñar Nada Nada No Va a decir que no Pero Ya está a 200 Está muy arriba Como para que me diga Que sí Esto es muy raro Bueno Pasemos turnito Es que Deberían ya de poder Unirse a mí Vamos De que me saliera Aceptado No lo entiendo Porque no No quiere Ahora Subido todo Para poder Hacerle Bretonnia Muy raro Muy raro A ver Ah mira Altas Pero solo pierdo Uno de Campesino Venga La campesina La padre Ha podido con ellos Pero un ejército Regular No Muy extraño Todo la verdad Bien Crecimiento Buena A ver Nuestro amigo Gerard Estiraba Un barco Como lo llevas Vale Y los votos Que Ah Buena Darotar Un señor Legendario Matar En el mar O Desierto O selva Señor Legendario Podrán Entrar Ahora Aquí Es que La campesina La padre Está muy baja Ah pues Mira Me vale Verda Sube de nivel Se queda aquí Con Una basura Pero Ahora podemos Ah No podemos Porque este No ha conquistado Ya Caradrim 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 Tengo que gastarme Los lereles Para Bueno mira Turba de campesinos Y fuera Mira no me deja Vale vale Debe estar Recrutando aquí Vale Esto está bien Más 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 Esto me gusta Vale Se está reclutando Este ven aquí Y exterminalos ¿Por qué no? Pues vendré con este Quiero atacar a la ciudad No quiero atacar a estos Pues mira Al final estos han huido Terrible 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 situación No sé por qué Mierda No llega Vale vale Aquí El anciano asesino Que se carga A gente Éxito crítico Bueno Subimos Un poco de algo Vale Están reclutando Reclutan Franchois Amiga Vete aquí con el hada A la hechicera ¿Puedes conquistar esto? No puedes conquistarlo Pobre torneo Si me gusta Ahora Esto es lo que Es que era raro De pelotas Venga Ocúpalo Vale Buena Buena Sí 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 Ya lo sé No hay tantas cosas aquí Que No tiene ningún sentido Que ha sido en el salvador Buena No Aquí Señorita Angeline A esto Lo vamos a subir Que ha sido en el salvador Tiene Votos Arrasas Cinco asentamientos Principales Vamos Y no he arrasado Ninguno con él Aquí A ver que tiene Este de votos Hostia Tiene todos los votos Podemos hincharlo A caballería Este Vale Este Se va a morir Solo Vale Si Este sabemos Que está Vale 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 Luen Luen Es que Bien rápido ¿No? ¿Dónde saco Algo Aquí A ver No es Que esto No me gusta Mucho Honorable Liderazgo No 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 sé Si hay algo Para que puedan Venir nuevos No En plan Un reset Entonces Estos Fuera Que vengan Nuevos A lo mejor No me gustan No tienen Buenos Buffos Buenos Perks Luen amigo Vas a arrasarlo Todo Bueno Los catapultas Le irían bien Porque si no 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 conquista nada Con una ensalada No tenemos Ojo Cuidado ¿Qué está pasando? El hada hechicera Contra El un ojo Liderazgo Vale Liderazgo Al hada ¿No? Sí Venga Librar batalla Tenía pinta De un ejército Tocho Pero nos dice Que Muren Tremendos Tremendos Pero no Lo sé yo Vale Vale Sí 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 Ojo Cuidado Matalla de emboscada Queremos A nuestra Querida El hada hechicera Que se va a encontrar Con un montón De enemigos Vale 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 Ojo Ojo Que ya cargan Pause Ya que esto se puede hacer Corre la retaguardia Vosotros Aquí Los relicarios Mira Que se metan por aquí La potente caballería Madre mía La potente caballería Bueno Si van a parar Son los trebuchets Y van a empezar A pegar ¿A qué? Mira A esto De rebaño Ay mierda Esto No los he puesto Unidos Vale Cargar aquí Cargar aquí Todos cargan Al gigante Vale Y todos Con ataques Vale Vale Vamos a ver Como se va desarrollando Esto Porque Hay aquí La artillería Esa Terrible Vale Ya le he hecho Focus Tirar aquí Pepinos Tirar aquí La restauración Y Vente a pelear Porque si no No acaba bien Esto Vale 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 Esta división Completamente rodeado Espero que muera pronto Hostia Hostia La herchicera Le han partido Los morros Gigantes La ha matado Hostia puta Correr a pelear Todos A matarlos Escucha un montón Tienes unos relicarios Venga 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 Ani Esto está saliendo Parado Están haciendo Tantos tragos No puede ser Lo haya sacado Haya revivido La herchicera La haya cebado Y muertos De nuevo El gigante Fuera Venga Venga Darle muerte Ya Vale Darle muerte Cargar Espero que los matéis Ya Porque Tienes que ir aquí Toda la infantería Todos los peregrinos Fuera Es terrible Es terrible Estos están tirando piedra aquí Pero no han dado Ninguna Mira Tienes que ir a piedra aquí Volta Serimos Nuestros necesarios ¡Gracias ¡Gracias! ¡Gracias Alba! No me escapa Ni de broma Esta caballería Está por la mitad Ya Huyen todos los peregrinos Vamos Vamos Peregrinos Madre mía Un buen bicho Venga Venga Que sois Benditos Y estos peces de DRs no saben como podridos, ¿no? Qué guapos. Tirar aquí. Están pasando mal, ¿eh? Venga, venga, venga. Todos a pelear. El de la hechicera ha sido terrible. Tienen pegadas aquí, a ver si dechan algo. Oh, mira, gigante este. Son buenos contra gigantes, no valen ni mierdas. Ah, pues no han salido tantos volando, cara. Han huido. Ahí sí le cae pedrada. Mierda. Mira cómo corre este tipo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Correr, correr con matar a todos. Por lo menos no... Mierda, ya huyen. Terrible. Iba a decir, estos por lo menos hacen algo, pero... Justamente... Mierda. Terrible batalla, ¿eh? Terrible. Tengo que venir aquí con Luen y matarlos a todos. Arrasarlo. Tenemos aquí un ejército decente, pero nos han pillado la emboscada. Tiene un montón de... La artillería esta monstruosa es terrible, ¿no? Han estado tirando todo el rato los trebuchets y no han matado ni uno, ni uno entre los dos, ¿eh? Horrible, horrible. A ver si podemos salvar algo de ese ejército. Pero Luen tiene que venir aquí ya y arrasarlos como... La mierda que son. No, no, no. Estos no. Ahora no. Umurzak, el gran profeta verde. Tengo que mandar aquí también tropas, ¿eh? A ver qué puedo meter aquí para salvar un poco el ejército. No... No... Este... Virtud de la confianza, el de defensa. Y... Te largas. Te largas muy rápido, tú. Vale, subimos aquí. Vale, ya va con... Ya va con caballo... ¿Qué le metemos? ¿Esto es porque hay a peregrinos? No, no, no. Carga... Estos de caballeros... Esto es de vegasos, de voladores... Nada... Infantería... Infantería y arqueros. Voy a darle aquí. Y voy a hacerle... Tu te vas aquí. Con Gerard... Que se va a coger... Más campesinos... Más turba... Vale... Esto me gusta... Esto me gusta por decir... Buenos lereles... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, 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 mira... Esto está... Vale... Estos dos que están aquí parados... Voy a dejar uno... Paso en el salvador... Voy a dejar aquí... Al devoto... Bueno... Primero me voy a cargar a este... Venga, fuera... ¿Eh? ¿Has sobrevivido? Esto es completamente loco... ¿Por qué no lo matan? Ahora... Ahora... Ratas destruidas... Esto me gusta... Me dice donde la dama... Vuelve aquí... Eso en el salvador... Te va a salir aquí... Cae por aquí... Más orcos... Asquerosos... Pieles verdes... De los de Grimor... Grimor es terrible, ¿eh? Buen amigo... Vete para aquí... Me estoy cansando ya de esto... Hombre de Bestia... Vale... Frank Choice... ¿Albert va a conquistar esto? ¿O se va a quedar aquí tres días? Porque... Me parece terrible, ¿eh? Ah... Miren, miren quién está aquí... El anceno asesino... ¿Dónde hay enemigos? No... A ver si aquí podemos asesinar a alguien... Bueno... Bueno... No... Tampoco... Si bien... Sin más... Fallo crítico... Pero... Fallo crítico... No... Hombre... Por favor... Se muere el solo... Vale... Vale... Este es un tipo de voto... Bebon... Vale... Que es el que acaba de destruirlo todo... Mierda... Encima no puedo llegar... Mierda... Encima no puedo llegar... ¿Quién es? Ah... El nuevo... Vale... Falta uno... Pues mira aquí... Vamos a ir aquí a por milicia... Y... Todo esto que hacemos... Bueno... Se recupere... Y... Porque es terrible... Terrible... Venga... Otro turnito... No... No estamos conquistando mucho... Está saliendo esto... Regulinche... Para vender a nuestro amigo Lue... A matarlos a todos... Como debe de ser... Ay... Mierda... Es verdad... No... No me das en guerra ahora... Eh... Ah... Todo de paz... Pues no... Porque eso es unos mierdas... Jajajaja... Pero como no nos atacan... Espero que no nos cojan ahora... Por el retaguardar... Vale... Vale... Corre hacia aquí... Este voto... Tú descansas... Amigo... Luego tendrás faena... Correte... Cubres... Mira aquí se puede subir algo... Vale... Esto me gusta... Esto me gusta más... ¿Qué más? Mira aquí también... ¿Qué más? Mira aquí también... Bueno... Mira... ¿Ataque total aquí? Sí... Sí... Pues están reclutando... Mejor ahora que... Cuando estén a tope... Ya... No sé si va a ser... No, no... No va a ser difícil... Uy... El saqueo... ¿Eh? No... Tenemos dinero de sobra... Ocupa... Vale... Sí... 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 Vale... Vamos a meterle... La dama... Esto fuera... Esto me gusta... Y ya está... De mí está anciano... Está completamente... Mazado... Está mamadísimo... Este tipo... Mira, Marie... Nuestra amiga... Ya nos tenemos que subirle... Vale... Va a recuperar... Y a atacar aquí... ¡Hostia! ¡Acaraz a Carac! Ha sido conquistado por lo... Lo de una torcida... Y... Y... Y los enanos... Sí... Son bastante poderosos los enanos... Los han eliminado... A ver... Enanos... 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 ¡Hostia! Sí... Se han cargado los enanos... Los enanos azules... Estos... Estos son los... Los... Los básicos, ¿no? Los... Los que son para confederarse... Pero los tochos... Los de... El custodio de agravios... Se los han hecho... Madre mía... Están... Están fuertotes, eh... ¿Vale? ¿Qué más? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué más? Este se ha movido... Este va a ir sacando... Turba de campesinos... Turba de campesinos... Que llenen... Que llenen... Que llenen... Que llenen el ejército aquí... ¿Por qué no estás corriendo, amiga? Ahora sí... Que es algo de provecho... Luen... Mátalos a todos... Vale... Llega... Vamos a hacer... Una pasada de... Construcción... Mira aquí... Sigo sin saber por qué estoy subiendo aquí... Caballos... Ah... Esto está bien... No, no... Esto no está bien... A ver... Esto sí... Creo que puedo subir aquí... Esto... Sigamos... Nada... 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 Uy... No, nada... Esto no tenga... Todas las provincias enteras... Ah... Mira aquí... Esto... Y... Esto cuando se pueda... Para hacer... Más lerenles... Vale... Ya está, ¿no? Ya está, ya está... Ya está... Vamos a hacer... 2500 lerenles solo... Vale... Pues lo iremos dejándolo por aquí... Hay que... Acabar con... Este ejército... Y esta... Facción... ¿No? Hay que matarlos a todos... Vamos a mandar a Gilwen... Que acabe aquí... Que acabe aquí... Que acabe aquí... Que acabe aquí... Estos que son... Ratas... Las ratas... Hay que matarlos a todos... Eso ya lo sabemos... De una... Vale... Y luego untar aquí ya... A la zona de los orcos... Que parece ser que lo han conquistado todo... Necesita... Todos los heranos muertos... Todos los heranos de... De... De estas zonas... Fuera... Terrible... Terrible... Hay que acabar con este también... Vale... 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 Sí... Venga... Vale... Vale...